Ok, a la cuenta de 3, 2, 1, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, espero que estén pasando espectacular. Les habla Leandro, estamos en un nuevo video para acá, para mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a ir al mercado del inmigrante que me invitaron ahora, cerquita por acá, por la zona de 21 de Septiembre y Eyaulia, así que vamos con el video. Vieron esa pantallita para ver Uruguay, no, una locura. Bueno, acá no sé si se escucha bien, aprovecho para pedir permiso por estos lados, pero por lo que veo hay diferentes variedades, entonces hay una sección en la cual vos podés comprar si querés comida armenia, comida árabe, perdón, después tenés para probar comida mexicana, tacos, está recopado, tenés por ejemplo para probar sushi, así que si les gustaría que hagas más videos probando toda la carta o diferentes comidas, como por ejemplo comida árabe, comida de lo que sea, dele me gusta y suscríbase, me pareció re interesante todas las cosas que podés conseguir acá, sobre todo la comida árabe, por lo que vi, y una de las cosas que más me recomendarlo es el shawarma, pero después está el palafel, está el M1, está en pila de cosas, brutal. Bueno, no queda otra que hacer un poco de tiempo, así que tenemos que esperar a las 7 más o menos, que a las 7 es a la hora que va a Uruguay, y a las 7 es a la hora que abren ahí el localcito. Por mientras que hacemos, estamos en pleno Punta Carreta, podemos pasar por el Punta Carreta Shopping, podemos pasar por el McDonald's acá, bueno, me parece que vamos a hacer una caminatita tranqui y volveremos más tarde. Urgentemente voy para el baño, ¿conocen por estos lados? Amor, que sale. No, amigo, con las ganas de comer que tengo, me aparece el lugar de comida que hay, Burger King, mostaza, mira, están todos cerrados, Cantón Chino, Burger King, el mostaza es el único que está abierto, ahí. ¿Se acuerdan que hicimos la otra vez un video probando la hamburguesa de mostaza? Está McDonald's abierto, es barro, que es una pizzería, ¿no? Nunca, nunca probé por ahí. Qué locura, ya quiero que esté la picadita hecha, loco. Donde podrás encontrar productos ecológicos. Bueno, gracias. Uf, vamos a probar este. Muchísimas gracias. Vieron la pinta que tiene eso, ¿no? Todo con colorcito y todo, así que vamos a probarlo. Sin alcohol. Ustedes, si les gusta alcohol, pueden poner alcohol, si no, no. Otra cosa que está recopada es que hay tremenda pantalla para ver la Copa América, para ver la selección, para ver tipo las eliminatorias y todo, ¿eh? Bueno, en este caso, F por Venezuela. Queda tiempo igual, queda tiempo. Bueno, ahora sí podemos grabar perfectamente. Se me cayó también. Para que no se viera todo este calerío, ¿viste? Bueno, son los comienzos de YouTube, por eso tienen que apoyar a usted y al canal. Si usted apoya el canal, cada vez vamos a tener mejor calidad y mejor micrófono y mejor material, ¿sí? Vamos a probar el primer traguito, a ver qué onda. Esto es para una portada, esto está brutal. Me das acuerdo a una pastilla, una pastilla de ese tipo, ¿viste? De las Halls, con este mismo colorcito. No sé si es sabor fresa o lo que sea, ¿te acordás? La verdad, está rico. Es uno de los tragos que el barba me ha recomendado, así que espectacular. Nunca había venido para estos lados. Tiene muy linda infraestructura. Después vamos a mostrar lo que es ahí el ambiente, la vista, lo que es afuera. Esto estaría bueno para estar con amigos, mirando a Uruguay, jugar. Un saludo para el barba, que fue re buena onda, re ocupado. Me consiguió un pasito para apoyar el celular, imagínate. Uh, me faltó la miniatura, siempre me olvidé de la miniatura. El mercado del inmigrante tiene tres locales diferentes. Uno en Parque Rodó, que es acá donde estoy yo. Otro por la ciudad de la costa, si no me equivoco. Y otro por, bueno, no me acuerdo, eran tres lugares. No sé si era Carrasco el otro. Está buenísimo. Saludo que está bueno también, que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones. Y le estamos pariente con todo, porque así hacemos más videos sobre estos. Bueno, se vienen, mira lo que es esto. Nah, 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 un éxito. Esto es para la miniatura, porque me olvidé de la otra, sacarle la miniatura. Mirando a Uruguay. Vamos a Uruguay, eh, no me fallen. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ahora sí, vamos a probar lo que es la piña con la, vamos a ver qué tal. Por lo que veo, tiene una rodajita pequeña de lo que es naranja, para ver el toquecito. Tiene tremenda piña. Esto después vamos a esperar la picadita, para lo que es Uruguay. Ya está, está siendo tremendo el chastro acá. Ah, estoy tirando todo. La chanchada que quedó acá es una cosa de loco, yo no puedo creer. Sí, está bueno. Me resulta mucho la mezcla de coco, como si te comieras un alfajor de coco, ¿viste? No sé qué estoy diciendo, pero bueno. Empezó el partido. Está bueno, debe tener algo fresco, algo tipo, alguna hierba, ¿viste? La mando para la tribuna un poco más. Descansa el pelado acá, serio. Este está muy bueno. Este me gustó más que el otro. Faltaría la picadita y dice, bueno. Por lo que veo, se puede grabar acá, no hay ningún tipo de problema y nada por el estilo. Porque hay mucha gente ahora. Así que si pasa algo, bueno, tendrá que cortar. Vamos a poner una meta de likes. Si este video llega a 400 me gustas en una semana, lo que vamos a hacer es venir de vuelta, probar alguna comida típica de acá. ¿Alguna comida típica? No, alguna comida de otro país, pero que sea típica del mercado del inmigrante, por ejemplo. Comida árabe puede ser. Comida mexicana o no sé si había otro tipo de comida. No me acuerdo. ¿Puedo venir yo solo o puedo venir acompañado? Uh, no me la conté. No me la conté. Mirá que estoy potente, estoy ready para cantar un bol ahí. Yo lo lamento para ustedes, si les gusta el alicón y me dicen, che, Lea, la aburriste toda. ¿Por qué no te tomaste un alicón o algo? No, con esto ya soy feliz. Después de este voy a tener otro. Y el otro lo voy a poder acompañar con lo que sería la picadita. Tiro libre para Uruguay, a ver qué sale. Dale que queda tremendo video. A ver, a ver. Casi, casi armamos kilómetro. Se ve que le picó mal, ¿verdad? Bueno, el segundo trago ya está liquidado. Veremos si viene algún bolsito de Uruguay. Y veremos si hay golazo de la picada. Además, el otro lo que no sé si sabía, se llama la piqué. Y yo me imagino a lo cobreu de una. La picó, loco. Obvio. Es como todo un combo bastante bien armadito, ¿no? Así que ajudo. ¡No! ¡No! Estaba en ousa y bueno, eso era mal. A ver si pasa el replay ahí. No lo cobró. Estaba re adelantado, ¿eh? Estaba re non, casi un cachito. Pero no participó. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estos son como botoncitos que vos no agarrás y cada vez que ya te ha hecho el pedido te va a sonar eso. O sea, está re práctico. Claro, está bueno porque con toda la gente que hay, si tenés que andar gritándole a cada uno, imagínate lo que es. Es un picante que se hace como hormigas, por lo menos. ¿Con qué? Como hormigas. ¿En serio? Sí, es un picante indígena. Oh. Y pica como no sabe. Oh. Yo creo que el picante es todo un tema. No lo tolero mucho. Por ahora. Claro. Bueno, ya salió la picadita. Me recomendó Tequenios. Bien característico venezolano. Hay que hacerle caso. Además, los Tequenios ya hemos probado y ya sabemos más o menos que son ricos. Nanguete pollo. Unas croquetitas. Y... Me olvidé de qué era. Pero está, después lo probamos. Está ahí algunas salsitas ahí. Ojalá que se vea. Porfa, porfa, porfa. Mirá la contextura que tiene esto. No, esto es un espectáculo. Tiene tremenda contextura. Ahora se viene el momento de la chanchada. Un poquito de ketchup. A ver. Y se sacara porque pensé que era salsa barbacoa. Está picantón ese ketchup. Y ahora vamos a probar esto que sería mayonesa. Creo que sería mayonesa. O sea, que le pusieron tipo ajo, perejil o alguna de esas cosas. Porque se nota ese saborcito. O sea, a mí me gustó. 10 puntos. Vamos a probarlo a ver qué onda. Esto se siente concentrado a lo que es naranja. Me gustó. Es como una limonada naranja. Jugo de naranja, limonada. Limonada, naranja. Jugo de naranja, limonada. Se nota la concentración en cítricos. Sé que esto era nada de pollo. Pero esto qué era. Enfocate, enfocate, enfocate. Porfa, porfa. ¿Será pollo? A ver. No sé si será pescadito. Sí, tiene pinta de ser o pescado o pollo. Pero no creo que sea pollo porque ya hay indaga de pollo. Ahí. La quechua de re, la hija de la madre. Me gustó. A ver con el ketchup. Rejuega ponerle ketchup, mayonesa. La tercera va a estar tan buena como suscribirte a este canal. Darle me gusta. Si te gusta comer y morfar. Vamos a estar recorriendo diferentes lugares de Montevideo. Nuevas aventuras siempre preparadas. Alta picadita. Esto es cuando vas a un pleno de 15, ¿viste? Cuando vas a un cansamiento, un baby shower o lo que sea. Siempre te tira una picadita de esta. Épico. Va. Me engañó un poquito. Pensé que iba a ser las típicas croquetas de papa. Pero son rellenas de queso. La mayonecita. Un éxito. El ketchup. Uruguay nomás. Tocada a la suadre. Tocada a la suadre. Y vamos por la última. Que la última son las clásicas navas de pollo. Que ya la conocemos desde acá de la China. Por estar comiendo casi me pierdo. Tremendo golazo. Vamos a probar. ¿A quién no le gusta la navas de pollo? Son las clásicas. Son las típicas. Me lo comí de una. Era un toquecito para probar uno con uno y con otro. Me gustó más con ketchup esta. Si no fuera por ustedes, no estaría a las 9 de la noche acá. En Punta Carretas. En el 21 de septiembre. Pero es por ustedes. Se lo merece. En este momento me mezclaron un gordito feliz. Jodiendo, jodiendo. ¿Me va a poder terminar todo esto? Creo que sí. Bueno, che. Me temo que me quedé sin flash. ¿Vos por qué Uruguay no hace un gol acá? Tendría que hacer un gol. ¿Sabes cómo? Así que bueno. Esta comida es riquísima. Yo voy a terminar de comer todo. Y vos podés seguir viendo más videos de comida que te voy a dejar. Por acá o por acá. ¿Está? Nos vemos en el próximo video. Que lo disfruten mucho. Porque me quedo sin luz, loco. Me quedo sin luz. No queda otra.